Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing en esta ocasión nos traigo dos bombas de agua vamos a abrirla directamente son bombas para pasar el agua por ejemplo en los acuarios de un sitio a otro entre el tanque donde tengamos las crías y el tanque central o no sé para un nacimiento un belén para que haya un riachuelillo de agua o no sé cosas de ese estilo tengo dos diferentes pompas bueno pompas bombas perdón una es un poco más grande y tiene trabaja con más potencia y otra es un poquito más pequeña como veis el tamaño de las mismas se nota bastante la diferencia qué deciros en las dos de ellas tienen una pequeña ruleta como ésta que lo que nos va a dejar es hacer que pase más agua o pase menos agua en las dos la tenemos en esta en vez de ruleta es con un pequeño aparato que se mueve para el lado para otro una pequeña pestaña y bueno simplemente tenemos aquí diferentes accesorios para diferentes opciones lo más normal es que tengamos si es para un acuario es que tengamos que poner esta porque los tubos que normalmente encontramos en los diferentes sitios pues son estos que son más finos simplemente también deciros que es sumergible que lo podemos meter debajo del agua y nos va a funcionar perfectamente como veis por la parte trasera nos lleva a unas pequeñas ventosas para poder pegarlo a la pared del acuario y simplemente es enchufar y ya está funcionando no hay que dar ningún botón ni nada de por el estilo por lo tanto nos van a venir muy bien esta de aquí de la derecha es el modelo sl 389 y el de la izquierda es el modelo sl 381 qué diferencia tiene pues mira son las dos ipx8 normalmente los móviles como sabéis son ipx7 que simplemente resiste salpicaduras y el ipx8 lo podemos meter bajo el agua esta de la izquierda que es la más pequeña nos va a hacer 300 litros a la hora como máximo y la de la derecha nos va a hacer 550 litros a la hora como máximo la altura máxima que puede levantar la bomba de la izquierda mover el agua de en vertical van a ser 60 centímetros y la de la derecha lo que nos va a hacer es un metro y medio por lo tanto dependiendo de las necesidades que tengáis debéis escoger una o la otra la más pequeña o la más grande no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado darle un like a este vídeo y suscribiros en nuestros canales de facebook y youtube para seguir viendo nuestros vídeos un saludo y hasta la próxima